A ver, ya, no hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja, aquí está, aquí está, aquí está, la poderosa, sin leer nada, no, porque no sabes leer, tal vez por eso. Contrato firmado, ya, no hay vuelta de hoja, 17, 17 de más. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién dice yo? ¿Sabes qué? ¡Oh, campeón! Ponga el ejemplo de ser campeón. ¿Ya te lo olvidó como? Ahora, la fecha, para que no se te olvide. ¿Qué tienes ahí, Rami? Yo escribo algo. Ah, ¿te escribiste algo? ¿Quieres unas palabras? Sí. ¿Es como si fuera una entrega del Oscar? Te escuchamos. Como dijo la leyenda Ric Flair, para ser el hombre necesitas vencer al hombre. Pero en este caso, para ser el hombre debes vencer a tres niños. Tres niños malos. Tres niños malos. Y para demostrar que yo soy un buen ejemplo, para estos niños malos, yo soy un buen papá. ¿Y campeón? ¿Y campeón? ¿O yo firmo? A ver, padre y campeón. Firmado. ¿Ya me da vuelta de hoja, eh? Aquí está firmado. La firma de Rocky. Rocky, 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 Rocky. Espérate, espérate. Rocky, yo, mi papá se llama José Ríos. No, Rocky, Romero. Te expliqué, papi. Que conmigo no te metas. No te metas. Vamos a leer esto como una persona inteligente de negocios. Sí, ya lo leí. Es que estoy muy inteligente. Muy bien. Así son los puertorriqueños. Vamos, hermano. ¿Ya está? Ya. Ah, ¿quién van a ver el palmero? El oráculo. Sí. Voy a dejar a ustedes tres parecido a mi hermano aquí. Oye, no tengo nada más para arriba y ahora ya me pones en los suelos, hombre. ¿Qué pasó, hermano? Es que eres una persona. Sí. Sí, pero no me ayudes tanto, hermano. No me ayudes tanto. Gracias. A ver. Señor volador, yo digo, volador, depredador, ¿cuántas veces has firmado aquí un contrato así, jugándote absolutamente todo? Y con mucho gusto, porque esto lo venía pidiendo desde un inicio. Se hace que no entiende, pero bien que nos entiende a todos los mexicanos. Y ese día le voy a demostrar con todos ustedes, nos vamos a humillar todo lo que me ha hecho y todo lo que le ha hecho a esta afición, le vamos a demostrar por qué nos hemos ganado un lugar aquí en el Consejo Mundial de Derecho. Y no nada más a ti, sino al ángel de oro y si se atraviesa también este personaje. Horáculo.